Pudo no haber sido invocado permanentemente, eso le concedo, pero que el hilo conductor de la sección del gobierno, que eran los trabajadores pensados como un ámbito de crítica a la sociedad capitalista, y un ámbito de crítica a la sociedad neodesarrollista, y un ámbito de crítica a la sociedad neoliberal. Todo eso me parece que de una forma amplia, no muchas veces precisada con grandes textos, pero siempre en relación a un gran dramatismo que tenía toda la escena de Cristina. Y le voy a decir algo más que me hace pensar... ¿Un gran dramatismo? Sí, un gran dramatismo. ¿Un referido qué? ¿Un referido al acting de Cristina? No, no lo llamo acting, no me gusta decirle acting. Bueno, no, no utilice la palabra que quieras. No, no, lo llamo a la dramaturgia del político que actúa en su momento de fortuna, digamos, en su momento donde parece agraciado por los vientos de la historia, y en su momento infortunio. Yo tengo la opinión personal que en este último momento se prueba el político, por eso... Es la infortunia. Es la contrariedad. Si hay muchos pensamientos de izquierda y de derecha coinciden con esto, porque viene de la tradición de los grandes pensamientos políticos, sería tonto el que piense que... El generismo tuvo mucho de eso, hay que decirlo, pensar que a uno le va bien y ya está todo dicho. No, hay que pensar... El pensamiento en serio empieza ahora, cuando va mal. Y empieza cuando se reconoce que en ese ir mal se juega la suerte de los trabajadores argentinos, de los jubilados argentinos, y de la nación argentina en tanto tal como una nación con estructuras de justicia y con Estado de Derecho que está siendo amenazado por declaraciones de la vicepresidenta, del propio presidente. El presidente dijo el otro día una frase que vuelva a los tiempos donde cuando la policía decía alto, la gente se paraba. ¿Cómo interpretan ustedes esa frase? Me parece que esa es la frase que hay que interpretar, no la supuesta desvinculación de Cristina de la clase trabajadora. Esa frase del autoritarismo insoportable. ¿No le parece que está un poquito sobredimensionado hablar sobre el Estado de Derecho en riesgo? No, no, creo que no. ¿Y no estuvo en riesgo en la década pasada, en ningún momento? Y me parece que la multiplicidad de voces que había en la Argentina, las discusiones que se hacían en el Parlamento, y en el gran teatro que es la ciudad... Pero, perdón, en el Parlamento había mayorías que imponían... No, pero... Había multiplicidad de voces, pero había votos que imponían proyectos de ley. Digo, yo podría decir, ahora este gobierno, si no tiene la ayuda, la complicidad, llámele como quiera, si no tiene, no puede gobernar. El quinceañerismo se valió por sí solo, no necesitaba de ayudas. El quinceañerismo encarnó y sigue encarnando, así se lo interpreta, como lo interpretará la historia, ¿no? Como lo interpreta este presente agrio, lleno de insultos de todo tipo. Lo interpretará como el movimiento que, surgido del peronismo, movilizó a la sociedad en el sentido de los derechos humanos, en una reinterpretación de la historia. Intentó reinterpretar al propio peronismo, generó vastas políticas sociales y permitió discusiones de todo tipo en relación a todos los problemas que ahora están tratándose de manera inversa. Por eso esta inversión que hace el grupo del gobierno, además de agregarle la revisión de los derechos humanos, un punto o un horizonte del cual la Argentina parecía haber arribado de una forma definitiva, esa es otra lesión. Nunca en la historia nada es definitivo. También le agrega pespuntes inexorables de represión que se cuelan en las frases que escuchamos a diario. Hasta la vicepresidenta, que parece una figura insignificante, como en la historia argentina, que siempre lo fueron los vicepresidentes. Se da el lujo de decir que el beneficio de la duda lo tienen las fuerzas federales. Son frases muy riesgosas. Les pido que puedan asomarse al pensamiento de que esto agrieta o amenaza al Estado de Derecho. Muchos juristas de gran importancia, como el doctor Zafredoni, lo afirman con fundamentos que no pueden ser ignorados. Por lo tanto hay que definir qué es este gobierno, que quiero decir que no soy alguien que no ha advertido la votación popular que tiene. Entonces ahí... No, pero usted dijo... Yo tenía acá una declaración que usted hizo en el diario El País de España, antes del 22 de octubre, exactamente el 5 de octubre, usted dijo Macri se ha penorizado, nos sorprendió. O sea... Peronizado, nos sorprendió. Bueno, esa clase merece explicaciones, pero tener los dos minutos necesarios para hacerlo. Lo que está ocurriendo en Argentina, a través de figuras como Pichetto, y el jefe diputado de la Cámara, también es un peronista, es el jefe diputado de la bancada oficialista, digamos, Macri cita Perón, cita al Perón del Congreso de la Productividad, en 1955, es el Perón, en el momento de crisis económica, del último peronismo, o de la primera etapa del peronismo, y cita al Perón que llama a la productividad ante el descontento de la CGT de aquel momento. Por lo tanto, cita, con frases que Perón nunca dijo, de una manera inadecuada, un momento de un gran movimiento social y político, como fue el peronismo en aquella época, que pasaba por un mal momento económico. Macri es enteramente ese mal momento, y al mismo tiempo toma una pieza que no es entrar en el peronismo, que es la productividad. Por eso, hay peronistas hace mucho tiempo en el macrismo, y Macri cita Perón. Lo que quise decir es que el entrelazamiento complejo, difícil de analizar, difícil de estudiar, tanto en un programa de televisión como en la universidad, entre el peronismo y el macrismo, obliga a la tradición peronista, a la tradición nacional popular, y la tradición democrática, que engloba a la tradición nacional popular, a repensarse a sí misma, y originar, como quien hace un gran parto ante la historia de una nación, un gran movimiento social de transformación, esta vez replanteando todas las cuestiones que aquí muy sucintamente han aparecido. Y le digo más, también la cuestión Mapuche, repudiando, por cierto, la represión que está llevando a cabo el gobierno, debe ser replanteada como nunca se hizo en la historia argentina, porque es evidente que este gobierno, si existiera el inconsciente colectivo del macrismo, está representando nuevamente el papel de una nueva campaña al desierto hecha por otros medios. Perdón. ¿Usted no olvidará el episodio de los CUAM con el gobierno de Cristina? No, no, yo fui uno de los que lo critico, no sé si usted se acuerda de eso, pero no está hablando con alguien que no pueda tener en todos los platillos las circunstancias que lo llevan a decir aquello que ustedes han escuchado de mí en este momento. González, muchas gracias. Muy amable por estar. Nosotros de acá vamos a repartir premios, tenemos un montón de premios, tres, como siempre. Tres. Tres.